Los quiero invitar a recordar lo que sucedió en Mentiras Verdaderas en abril del año pasado en donde estaba precisamente Peter Rock y la psíquica Carmen Calcino hablando acerca de este contacto que habrían tenido con Gervasio. Varios cercanos tuyos me han hablado de la molestia, el enojo, están súper enojados Peter contigo por la última entrevista. ¿Qué me perdí? ¿Qué pasó? No, mira, más que enojado contigo personalmente es con la situación. Porque si bien yo me presté para algo en lo que yo encuentro totalmente transparente sin ningún, sin esperar nada, sin buscar nada, que se me empañe, se ensucie mi reputación de 53 años cuando nunca he estado metido en una farándula, ni un esto, ni le he dado razón a nadie. He entregado mi música, he entregado mi ser a todo un país y esa es la respuesta que yo recibo. Entonces estoy molesto, obviamente, porque en un momento dado yo no estoy acostumbrado a este tipo de entrevistas ni a este tipo de aclaraciones ni nada, lo que pasó en el programa anterior con la hermana de Gervasio, con el hijo y con Carmen Calcino. La videta. Claro, entonces yo, no es que esté enojado contigo directamente, no tengo razón, pero sí me molestó en un momento dado que yo me puse a cantinflear. O sea, en un momento dado yo no estoy acostumbrado a esto. Entonces, tú me haces una pregunta y me miras así, lógico, está bien. Pero yo en un momento dije, patatatatá, y me voy por la rama. Entonces, gente lo entiende mal, se forman otra opinión o quieren formarse algunos una opinión para directamente decir, ah, no, si el Peter tiene una relación con la Mónica. Jamás, yo lo aclaré, yo jamás tuve una relación con ella. ¿Cuál fue el mensaje que Gervasio te dijo con respecto a ti, que era para ti? Porque tú en el programa, en otro programa de televisión, tú decías, ¿por qué yo? Bueno, después averiguamos con las personas que tú hablabas, que era porque él estaba inquieto y necesitaba darte ese perdón, decirte tranquilo, si por último yo todavía ni me casaba con la Mónica. Bueno, yo ni se conocía, pero esa no fue la intención. Y yo no sé si tú me crees o la gente me van a creer, yo no tengo por qué mentir nada. Yo lo tomé el mensaje, no por ese lado, después de tanto, pero yo lo tomé por el lado de decir, piéntate tranquilo, porque yo tuve una intranquilidad, si es eso la palabra justa, durante muchos años, de haber perdido un, no puedo decir amigos, un personaje muy importante en nuestro negocio, un hombre que aporta con su música, con su ser, con lo querido que fue, eso lo entendí yo así. Pero ese es un punto, ya, te lo vuelvo a preguntar. ¿Tú invitaste a salir en dos ocasiones o no dijiste el otro día? No, si no fue en dos ocasiones o no se fue en una, mira, no, yo la conocí el día del evento de la Miss Chile. ¿Todavía no conocías a Gervasio? No, pues era un par de años después. Ya, pero eso, solamente dos ocasiones. Yo era amigo del papá de ella. Entonces cuando se me dijo, mira... ¿Qué edad tenía en ese tiempo? 18, 18 años. Y Eduardo Casas, perdón, de los flamingos, éramos muy amigos, y yo hice mi show, al final yo era el invitado estelar, y nada, yo la vi aquí, de repente la vi, no, la vi yo, no es que la invité ni siquiera a salir. Le hablé, le dije, con tu papá, etcétera, etcétera, no es poco que me acuerdo, hace 32 años atrás. Muy simple, ¿te gustaba? Pero a quién no, o sea, no es una mujer en particular. Pero si no, a quién, a ti, a ti, no hables con el fuerte. La encontré sumamente atractiva, yo no soy aquí un pum que salto y al tiro, uy, me encanta, momento, momento, si no es solamente la apariencia física. ¿Qué hacemos con el mensaje ahora? ¿Se equivocó Gervasio o no pasó, se pasaba rollos, como dicen aquí en Chile? Si yo recibí de Carmen Luisa Cancino un mensaje que yo lo interpreté y me quedé callado, nunca hice nada. Ok. De que él, en un momento dado, él estaba bien en el momento, pero que tarde o temprano se iba a saber la verdad y este... Sángemos. Gervasio se equivocó. No pasó nada, se pasaba rollos por las puras porque nunca pasó nada. Se equivocó Gervasio. No, ni creo que se haya pasado rollos. No creo, ni creo que se enteró que yo le había invitado un día que fuimos a un almuerzo y nunca más no le había. Ni creo eso porque un año y medio después, ¿qué va a decir? Por eso digo, entonces el mensaje estaba equivocado porque Gervasio no... No, el mensaje era por otro lado, que él y yo estuvieron tranquilos, porque yo tuve intranquilidad con su muerte, como la mitad en la mayoría del país. Ya. Pongamos las cosas en contexto. Esta es la segunda vez que viene Peter Roca, mentiras verdaderas en una oportunidad anterior. Es cuando estaba con la psíquica y ya hablan acerca... Carmen Cancino. Carmen Cancino ya habla acerca de esto y pone caras cuando Víctor le empieza a preguntar efectivamente si por qué Gervasio viene a decirle que esté tranquilo y como que hacen la jugarreta de que podría haber pasado algo con Mónica Aguirre. Y en esta segunda oportunidad, él a partir de la reacción de la familia, de los medios de comunicación, de los opinólogos, de todo, se siente atacado y viene de alguna manera a dar la excusa y a ampliar el tema de manera más concreta. Asegura que solo una vez vio a Mónica Aguirre, que la invitó a salir y que probablemente Gervasio nunca se enteró acerca de este hecho y que Gervasio le había mandado este mensaje para que él estuviera tranquilo con relación a su muerte. Yo te lo juro, yo sigo con Jennifer Warner, yo encuentro que cosas de esa magnitud, de ese nivel de emotividad, de delicadeza, se deben hacer personalmente. Yo creo que ahí Peter Rock se equivocó rotundamente. Oye, a propósito de este caso, tenemos un Twitter, a ver si lo podemos ver. Millanay Viera, a propósito de lo que estábamos hablando, hay una reacción respecto a su hermana, dice, ¿por qué le dan tribuna a este tipo que no solo nunca fue amigo de mi padre, sino que también le falta el respeto a su imagen y a su familia? A propósito de lo que estamos hablando de Peter Rock. Eso es lo que dice Villanay Viera a propósito de esa entrevista que le dio a Víctor Gutiérrez y que posteriormente Peter Rock, como acabamos de ver, vino de alguna manera a explicar, si se quiere, o a reafirmar algunas de sus palabras, algunas de sus declaraciones. Yo creo que la psíquica Cancino es muy buena, yo creo que ella sí tiene contacto con el espíritu. A ver, solo un paréntesis, cuando le hicieron esta encerrona en este programa a los psíquicos, ella fue una de las que zafó. Absolutamente. Y ella logró entender eso, entonces merece mi respeto al menos.